Así sonaba el concierto inaugural del Festival de Música de La Mancha. La ganadora del Certamen Nacional Intercentros, Beatriz Tirado Plazuelo, y el saxofonista Ricardo Vila eran los encargados de hacer los honores y abrir este festival en el que Quintana R. de la Orden contara un año más con importantes profesionales del mundo de la música. Siempre con una función de enseñar a los más pequeños y desde luego para todo el resto del público que pueda disfrutar de un programa preparado con muchísimo tesón, con una colaboración conjunta y mixta de lo que es la propia Asociación de Amigos de la Música de Castilla y La Mancha y el propio Ayuntamiento, y en este sentido contentos y desde luego el resultado final en estas tres semanas que se pueda enquindar que sea ese centro neurálgico de la música clásica en Castilla y La Mancha. El Greco estará presente en la mayor parte de los conciertos. Las agrupaciones encargadas de dar a conocer la música en la época del Greco serán la Alegraza y la Capilla Renacentista. También se escuchará en el festival la obra Tránsito del Señor de Orgaz y se estrenará la obra Abstracción en la Sombra, un homenaje al Greco. Hemos seleccionado unos cuantos conciertos en los que el Greco es figura principal precisamente porque es el cuarto centenario de su muerte. Nosotros en su día ya nos adelantamos y encargamos una obra a Tomás Marco, un compositor, uno de nuestros compositores consagrados en España, y esa obra se va a volver a hacer, se llama Tránsito del Señor de Orgaz y la encargamos con objeto de poderla estrenar alrededor de todo lo que se hiciese en este cuarto centenario. Guillermo Pastrana, Camerata del Prado, la organista María Ángeles Jaén Morcillo, el grupo sinfónico Dulcinea, Eusebio Fernández Villacañas o la Orquesta Filarmónica de La Mancha serán el resto de artistas que traerán su música a Quintanar de la Orden hasta el próximo 20 de julio, como escenarios la Iglesia de Nuestra Señora de la Piedad, el Convento de los Padres Franciscanos o la Ermita de San Antonio.